Franca, Sound City y tu temática es Energías Energías es tu temática ¡Wow! 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 ¡Ral! ¡Ral aquí en la última! ¡Wow! 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 En 3, 2, 1... Hay que ser coherente para rompear poesía Y con la energía de tu gente me vas a ganar hoy en día Porque te gritaron calles y empezó todavía Ya no dimos cuenta que quieren que gane la guía Esperar todavía no me dio su energía Su vibra mal, la voz positiva, no intenta la sin suicida Aquí quiero un pala en la movida Dando balas con mi trida La colla como Dybala, voz podrida Enseguida, fumando chala Tomando cuchara, escuchándolo con guillara Rey al agua, la mierda que hagan yo acá en mi casa Te voy a dar masa, después voy a escuchar salsa Oh, ahí sabes aquí que está en la plaza, desplaza Buena energía, que el ataque es mi casa, es mi plaza 16, 35 al distrito, pa' que subijen los tipos Que este guacho queda aquí con ser mi tipo Tiempo Aparte el ruido, gente, para la temática está chiqui Tadio, tu temática es símbolos Símbolos es tu temática ¿Hay una manito arriba o por acá hay o no hay una manito arriba? A ver, por acá hay una manito arriba o no hay una manito arriba En 3, 2, 1 No sé por qué te quejas de la gente y su elegía Ellos me tienen como símbolo y me dan su energía Me van a dar incentivación porque son de la ciudad mía Si tuviésemos sender que a vos también te gritarían Esto pasaría a todos lados junto con mi familia Esto es un símbolo de amor El amor no de ahorro ni energía Poesía, melodía Eso no lo hace cualquiera Eso ya lo entiendo porque eso también me puse esa remera Nega, tengo un símbolo puesto justo en frente del pecho Y no soy ningún héroe pero lo tengo puesto a lo que he hecho Te lo hago siempre porque no tengo el techo Voy al grano, directo a lecho Salto directo de los helechos El hecho es que te gané sin decir boludeces Y date cuenta de que mi mente crece Que este perece Los símbolos no los entienden Se mezclan creyos porque no lo comprendes Sos un nene y estás reverde ¡Tiempo! ¡Un fuerte ruido, gente! Vamos con el segundo round que es Tic-Fac Cinco preguntas, cinco entradas Arranca preguntando Santiki, contesta Chester A ver, bocho, hay una gita por acá Ustedes no agitan Ustedes no agitan ¡Vo! 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 3, 2, 1 ¿Zero te pensás que te llamarían a vos para la liga de Berk? No lo sé Quizás porque seas más débil Porque no me conozcan bien Pero eso a mí no me importa Lo importante es que me llamaron para ahí T'sas intentes cantar las bodgas ¡Uh! ¿Cuándo te llamaron pa' que vayas? Nunca me llamaron para allá Te lo acabo de decir en la batalla Dejá de querer postirme Si tu mente no sabe, entonces calla Si yo voy a un parque Vos estás manejando un kasha Si no me quiero callar ¿Qué carajo vas a hacer? La mejor forma de callarte es responder Es decirte las cosas como son y encima que suenen bien Para que te duela, me disto con nivel ¿Y cómo respondes a una pregunta que nunca escuchaste? Si la aprendes seguramente la contestaste Nunca la escuché, pero en algún momento la voy a escuchar Porque va a pasar, porque yo pienso en modo real ¿Dónde pensás que yo vine para preguntarte algo? No sé, pero me estás preguntando Así que admite, me estás preguntando igual Si me preguntaste, ahora es que me tenga que contestar ¿Por qué me querés confundir tanto? No te quise confundir, ni que vos pases para tanto Ni en las cosas sabes tu nombre, gato El Chester hace rato lo mando ¿Vos decís que yo soy el Chester? No, me apago, él tiene más niveles, este es peste Va, que el Chester lo contrarreste El Chester es un hotel y él te lo tiene el huesco ¿Vos debes pensar que uno es mejor que otro, lo va a quedar mejor? No, por ser persona es tener más valor Porque yo lo conocí a él, todavía no te conocí a vos Por eso estoy hablando de él y no hablo de este infío Si no me conoces, por qué decir que soy peor No, la forma de rapear No, porque acá estamos jugando la forma de improvisar No, como sos Así que no te quieras contradecir ahora, amigos Última ¿Vos pensás que yo no te quiero contradecir? Sí, porque me estás preguntando Te estás haciendo el fin Me estás preguntando para el orto Me estás desacomodando el beat Porque sabés que si te hago pelota Después quedo primero fin Fuerte de aplauso para el round 2 Vamos con el round número 3 Minuto libre, terminó Santiki Barraca Santiki Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Adiós! 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 ¡Y DadMcer! Vamos con la vuelta El matrimonio de Fiel ¡Arranca Kallo! no ah 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 3 2 1 quedate callado te cambio este resultado tengo patado para mostrarte que brota con mi mente a mi mano, sos un regalo, no estás re malo, no mantenerte casado, este el Santiago, lo voy a desapar y se va a ser mal donado, no, eso no quiero a tiempo, tranquilo, yo caminando pendiente en un filo, con un elefante caminando en hilos, desde el papiro, imagínate si sigo, te pego fuerte, un poco amargo al fondo como un vino, lo sentí después de que lo tomaste, es un desastre, ¿para qué vino? yo no lo sé, yo los amaron, yo no lo sé, pero los amaron, para algunos es bueno, para otros es malo, no sé, pero me lo regalaron, lo trajeron a un lado de paro, esta también es mi casa, como en todas las plazas, y vos entendés cómo es correr esas masas, sentirte en cada lugar como si fuese tuyo, tu cuerpo descansa, te llena más el corazón que la panza, pero te hace entender que las letras salen con más que elegancia, esta es mi sustancia, lo hice hasta ver que estancia, yo soy Leconconca, bolima con gancia, bolima con gancia, esta palabra no sacia, no tengo cansancio, salgo de Villa Vicencio, te mando a suspenso, sos un suspenso, carajo, te mando para abajo, sos un renacuajo, es sancionazo, carajo ahora lo prende y rapeo mejor, imaginate me ayuda a la JOS, Santiago Maldonado se murió, a él lo ahogaron, él no se ahogó, a él no lo compares con mi voz, yo soy Santiago el 22, el que se moría a los 22, a los 17 un 22, ahora yo tengo los 22, el reprocamp me lo ahogado, la mierda que hago se arretramó, nadie es perfecto, me oyó, toma agua, pedí perdón, no sos mejor, rompiste el cascarón, Denki City, dicen Santiki, dicen Escobar, nombra knockout, reflexo, una banda de personas, después el callo, alto friki, aguanta un poco, pedazo de topo, te dejo en la clínica, a Maldonado lo mataron, lo más corrupto que la política, lo que te regalaron, la visera que tenés puesta, no son gente honesta, son mentira, aunque te den protesta, estoy rapeando cosas chetas, la pudro a la fiesta, le pudro a la fiesta, sin querer, queriendo, eh, yo soy de izquierda, ni derecha, pero yo soy a mi diestro, eh, con las dos le pego, con las dos le pego, no me vendo, ni compro, ni con ninguna, mi planta la riego, la fumo, miro en la laguna, al otro extremo, estaba el puma, voy y lo observo, esta mierda yo nunca me pierdo, ey, apurate guacho, te va allerdo, en mi familia no se come cerdo, oh, fuerte el aplauso para el round número 3, vamos con el último round, último round, terminó Santiki, arranca Santiki, nos vamos después, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, así que cuando explote el beat, después de la capela, esto se tiene que pudrir, tienen que explotar, porque es el último round, quiero que dejen todo en este último round, quiero que griten, que brinden su cariño a los participantes, Santiki, terminaste vos, arrancas vos, 4x4, a capela. Si, si vamos al caso, todo lo que agarran un poco de poder, no solo los políticos, se convierten en corruptos, por un puesto en una batalla se pone una visera, le dan un laburo y se pone un conjunto, yo estoy de tranqui, con mi ropa la curto, ellos me quieren comprar, pero yo no me vendo, nunca les di el gusto. Está re dolido, porque si damos el caso, si te compraron, y ya que son tan deshonestos, devuelvenle el pago. Y ya va bien, porque te doblé tanto que tengo una gorra puesta, porque le calé de la tuya, me quedo sin traspaso. Vine porque estoy con el, Miñeri Valen, me dijo, querés participar, él me conoce, porque si me dijo, me pongo a buscar rapero de Escobar, no llego a 12. Y va a estar todo piola con la gente de Escobar, hay gente laburadora, estamos hablando de gente rapera, la cultura por ahora. Mirá, si vamos a hablar del tema, no podrías criticar tanto a mi zona, porque capaz que nos llama a 12 raperos, pero la vez pasada fui a competir a Pilar y había 20 personas. Igualmente los banco, y los sabe porque también estaba el Jona, pero vos no estabas, si no vas con el Isi y no ganas ni por joda. Esas 20 personas que estaban en Pilar, te abrazaron, esas 20 personas te dieron el calor que estás haciendo, te brindaron. En Pilar te tratamos de bueno, aunque seas malo. Y acá te tratan de bueno, sabiendo que son malos. Con más razón, me tratan así, porque siendo malo, cada que viene alguien me paro de mano. Y no me interesa si soy bueno o si soy malo, acá lo más importante es que no me regalo. Ser rimar no es cristal, ni pararse de mano, no es tirar tiras al aire. Perro, rescatate, perdedor, que la vez me tirés una piña, te doy un rodillazo en el mentón. Yo lo toco hasta las, hasta el y saldo de un rodillazo en el mentón, eso es una mención. Yo no me gusta la violencia, así que no hable de ese patrón. Porque vos estás diciendo, corte, de que te voy a meter un piñón. Pero a mí no me hace falta tocarte, te voy a lastimar con un padrón. Porque valga a cobar, ahora la gente la baja. Imaginate, me puse la gente en contra y no me ganaste, ni ventaja. Perro, rescatate, tenés que meterle fila. Este es un show, si quieres lo de cobar, póngalo en fila. Póngalo en fila, que lo ponemos a todos, esa letra es tonta. No significa que te voy a ganar porque te ponga la gente en contra. Pero yo no lo voy a hacer allá porque esa mierda a mí no me importa. No tengo que barriar a los demás para sacar mi propia bronca. Yo no barriar a los demás, barriar que está acá. Que me empunieron en frente para rapear, que ni siquiera sabe lo que es el rap. No escucho RZ, A, ni Rey, A, ni un poco de Nass, ni Tupac. Entonces, guacho, ¿qué querés acá? Guacho, te diste cuenta como lucho, te voy a dejar el gorro al tucho. Hoy, guacho, soy retrucho, dice que no me conoce y sabe toda la música que escucho. Guacho, me deja de casar. Si no lo sabe lo que es el guacho, no lo que escucha. Entonces, tu mamá te la pasa. Decí que escucha a esos raperos en el freestyle. A ver de esos raperos, no va a meter el tema de todo su artista. Dale, dale, los peros ahí sentados. No escucha a ninguno de esos raperos. Ese guacho está requebrado. ¿Entendés lo que dice en el freestyle? Ahora decí que este tema de cada artista. Para gato, venés a una batalla, no una entrevista. ¡Noooo! Ahora te voy a responder tu pregunta y encima te la respondo a todas juntas. Estas rimas son de alto calibre. La de la entrevista la dije yo cuando estábamos rapeando allá en Barra Libre. ¿Qué tal, guacho? Yo acá rapeando sonre feo. Encima que le gano me responde con una rima mía que miró en un video. No me van a ir miradas, salen entre los 11 en Canadá. Yo no fui a video ni a Barra Libre. Peones cobardes, que tus barras encerradas. ¡Noooo! Enjaulada se no me cloro, como dijo una frase, enjaulada se no la jaula de oro. Cerrada en una jaula de oro, pero tiene la mente pobre de cobre este loro. Perra, entonces no pa' que no encierran a estas cosas. ¿Por qué encierran a esta izquierda con cosas valiosas? La saltique no era tan ande. Ahora le decís por a los que venden cobre que una loca que era atentable. Nunca luciste, capitán Chacabero. Ahora le decís por a los que venden cobre ¡Gracias!